y como estamos familia bienvenidos a su canal a lo guanaco tv bendiciones a cada uno de los que ya está llegando a ver este vídeo lo invito a dejar su like a suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube le notifique cuando subamos o estemos en vivo así que señores una bomba acaba de ser soltada resulta que el diputado del partido gana romeo auerbach acaba de anunciar a través de su cuenta oficial de twitter que ha abandonado el partido dice este día cierro un ciclo político y agradezco al partido gana por haberme permitido ocupar su bandera terminaré mi periodo dice como diputado independiente y resulte electo o no estoy sumamente feliz que el proyecto del presidente bukele continuará y con una asamblea mucho más fuerte bueno lo que dice el diputado romeo auerbach que independientemente de que si él es electo o no él ha abandonado el partido gran alianza nacional gana pero lo que se dice que en estos comicios aparentemente no va a llegar a ser diputado nuevamente no va a llegar a ser diputado entonces no sabemos qué problema haya tenido el diputado internamente con el partido gana que lo ha llevado a este punto de la vida donde él ha renunciado a su partido y otro que estaba también en cachimbado bueno vamos a esperar a ver qué qué más se dice del diputado romeo auerbach porque vamos a esperar a ver si si hay una declaración oficial del partido gana pero vamos a ver también que el magistrado huelmen estaba encachimbado porque lo encachimbaron vean lo que dijo lo que parece irrelevante que cuatro magistrados suplentes anuncien que se van a retirar cuando ni siquiera todavía tenemos datos de la elección legislativa le parece irrelevante no yo a mí lo que me parece irrelevante es tomar esas actitudes a estas alturas del partido vaya babosada vaya babosada cuando ellos ya saben que se retiren o no se retiren tienen responsabilidad porque somos espéreme déjeme hablar yo lo respeto a usted en su en mi opinión los 10 magistrados propietarios y suplentes respondemos por lo que haya sucedido los 10 porque nosotros somos los que tomamos decisiones así es que no es irrelevante claro que no es irrelevante pero usted el problema que tenga con su esposa en su casa se lo va a salir a contar a sus amigos no es correcto para ellos sería irrelevante entonces yo les digo sinceramente no es que esté rebullado mira que estoy diciéndoles mi opinión yo no le rebullo a nadie es más se han dado cuenta a todo el mundo de los declaraciones no pasa nada que estamos nosotros los propietarios vaya parece que cachivaron al magistrado y el magistrado le está diciendo y qué pasa pues no aquí estamos les dice cuál es el problema a nosotros yo porque hablo en mi carácter personal yo voy a llegar hasta el final de esto porque ese es el compromiso que tengo como funcionario público mire algunas veces han estado presentes algunas veces yo cuando yo no he estado presente han tomado decisiones sin consultar y todo pero que yo dejo constancia de que no ha estado y que esa esa resolución no la acompañe simple eso eso es normal en todo organismo lo que sí vaya hoy parece que encachimbaron al magistrado y ya dice ya déjense de tantas babosadas pero no sólo esto fue lo que estuvo pasando ya que también el magistrado se encachimbó aún más y escuche como respondió ayer se montó una instalación con una sobrepoblación de nuevas ideas y nadie corrigió nada no 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 ayer ayer sucedió y que hicieron los partidos políticos dijeron que se retiraban por dignidad que hicieron los partidos políticos el 4 de febrero que no dejaron sola la urna no 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 es problema de todo es problema usted lo que quiere es echarme la posición encima oiga 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 ya le dijo pregunte usted sea periodista sea íntegro y no sea moral muchas gracias con permiso vaya babosada ayer se multó vaya babosada encachimbaron al magistrado y se las dejó ir no les aguantó casaca les dijo no es que usted me quiere echar la oposición encima y no se lo voy a permitir y vamos a ver también que el alcalde perdón el alcalde el presidente del partido arena anda encachimbado y diciendo que es culpa de paolo luther lo que ha estado pasando ah no no es culpa de paolo luther es que esto ya no hay ni a quien echarle la culpa mire ante el fracaso electoral arena recurre al manual de paolo luther al conocer que los resultados no le favorecen el partido arena ha seguido el guión del plan luther y ahora se retira del escrutinio final a fin de descalificar las elecciones que no le favorecieron miren el proceso ha venido con vicios desde un inicio no ha habido igualdad de las condiciones de la competencia a pesar de ello nuestros candidatos fueron lo suficientemente valientes para meterse en este proceso y bueno esperamos que en un momento el tribunal cambiará a bien que fuera un árbitro de verdad que fuera ecuánime que fuera equilibrado lo cual no lo ha hecho desde ayer venimos nosotros reportando varias fallas dentro del mismo proceso de escrutinio final que se ha montado para la asamblea legislativa credenciales bueno gente que entra a los lugares de trabajo sin credencial gente nos avisan o no mejor dicho no nos notifica el incremento de credenciales para vigilantes en la mañana nos decían que eran llorazón que traen vos mira ahí está la elenita la 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 villatoro ahí está el aviator siempre bien guapa la villatoro mira 100 luego nos dicen que son 300 vemos como también empiezan a salir varios detalles en las juntas receptoras de votos que se están abriendo por ejemplo una junta receptora donde firmas sólo habían 167 y papeletas había más de 400 ese tipo de cosas son las que nosotros venimos denunciando desde un inicio este proceso ha sido viciado incluso los mismos cuatro magistrados suplentes del tribunal dijeron que los propietarios y un suplente más estaban del lado de una sola persona estaban condicionados por alguien y ese alguien en nuevas ideas los magistrados presidente dora el magistrado huelman orellana y rubén están del lado del oficialismo y están recibiendo instrucciones de ellos nosotros como arena insistimos que si no se dan las condiciones para que este equipo este escrutinio final sea algo equilibrado que se rija bajo las leyes y el instructivo emitido por los magistrados no vamos a participar no vamos a ser parte ahora ya no quiere pero y de qué sirve si de todas maneras ya aguantaron riata de este proceso fraudulento que el tribunal quiere montar ahorita están a tiempo están a tiempo de corregir el rumbo de esta elección ya la elección ya es demasiado cuestionada para que tenga algún tipo de validez a nivel internacional ya este leí si ve si ve la estrategia que ellos están tratando de montar ellos están por todos los medios tratando de desvalorar las votaciones para que digan no eso es ilegal y así poder después decir ay no es que están mintiendo marcelita y vos no vas a hablar marcelita habla hombre es que este pelón mal cae más que feo este imagen yo creo que la única forma en que podrían en que podrían limpiar el nombre del tribunal sería primero contando voto por voto segundo que se le den las mismas condiciones a todos los partidos políticos para este escrutinio final tercero que los magistrados inmediatamente convoquen a todos los partidos a todos los partidos para que nos dejen claras las cosas que nos dejen claro del lado de quién van a estar si del lado de la población o del lado de un solo partido político hay papá y ustedes porque no entienden que la población salvadoreña es la que no los quiere la población salvadoreña es la que los detesta o sea es tan difícil de entender para estos areneros que el pueblo ya no los quiere mientras esas condiciones no se aclaren nosotros como arena no vamos a participar porque vamos a participar si en la elección de alcaldes porque nuestros alcaldes están siendo valientes tienen la oportunidad como les digo el tribunal de corregir las cosas tienen el ahorita el momento están en el momento para corregir el rumbo únicamente llevamos dos días en este escrutinio ayer fue un fracaso en la noche ahorita tengo entendido que ya se paralizó el sistema también una muestra a todos los amigos que nos están sintonizando yo les invito revisen este qr revisen el qr tómenle fotos y sigan el proceso que les da su teléfono y se van a dar cuenta que los datos que están en el acta no son los mismos que aparecen al momento del qr esas son las cosas que estamos luchando y es por esa razón que nosotros no vamos a participar en este escrutinio final hasta que los magistrados si es que dan la cara porque ahorita cobardadamente están escondidos van a salir a hablar con todos los partidos para decirnos claramente cuáles van a ser las condiciones vaya babosada o sea que si los magistrados no hacen lo que ellos dicen no van a estar contentos o sea eso prácticamente es lo que están diciendo los areneros pero como él dice que quiere que se respete lo que el pueblo diga veamos qué es lo que el pueblo dice veamos veamos escuche lo que el pueblo dice gracias ay dios mío la gente como él le silbaron la vieja vaya babosada le silbaron la vieja botija pero mire hasta la ondina la ondina que supuestamente es la posición número uno del partido arena ella también acepta que los han abandonado todos sus seguidores del partido arena hay mucha gente que ya está saliendo prácticamente a decir de que ya de nuevas ideas que era supuestamente de oposición imagínense o que ya está favoreciendo prácticamente al oficialismo en esta crisis siempre uno se da cuenta quiénes son las personas que están con uno yo siempre lo he dicho en este tipo de 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 situaciones las personas que realmente creen en los proyectos creen en uno creen en todo el trabajo que se ha realizado siempre van a estar ahí sin embargo hay siempre otras personas que prácticamente únicamente son de acompañamiento pero que al final media vez no se obtiene lo que lo que ellos esperan pues lo primero que hacen es salir huyendo y se refiere a los miembros del partido a los miembros del partido arena que no le han llegado a ayudar o sea están tan decepcionados que no han llegado a ayudarle jamás 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 van a volver a tener eso en la vida el apoyo que tenían del pueblo eso el pueblo salvadoreño no se lo va a permitir jamás trabajar con ese tipo de gente pero a la vez es importante que nos demos cuenta porque no podemos este nosotros permitir tener ese tipo de personas dentro de un partido político este que dejan las cosas tiradas prácticamente o que únicamente se van y hoy ya no quiere seguir trabajando así que yo creo que toda la gente que estamos ahorita de la defensa de voto la gente que está ahorita en este momento trabajando en ese lugar es totalmente es de aplaudirle su valentía porque lo están haciendo en condiciones totalmente adversas donde no tenemos la igualdad de condiciones de una campaña electoral ni mucho menos para un reconteo de votos vaya babosada eso es el dolor de los pobres jareneros y es que mira nadie llega a apoyarlos mira 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 o sea pelean por algo que ellos no pueden cubrir porque la gente no quiere llegar a recibir la credencial los han abandonado todos los afiliados y mire hasta el diputado de arena el ricardo godoy que tan mal me cae ese maje vea lo que dice diputado una pregunta a que se debe la ausencia de los vigilantes de arena porque veo que varias mesas están solas se debe a la improvisación del tribunal supremo electoral convocaron o estuvieron diciendo primero a las dos de la tarde después a las tres y media de la tarde después dijeron que a las cinco de la tarde y de repente vimos que ya estaba un ejército de un solo partido acá y a los demás partidos no se nos notificó no entonces no tiempo de organización entonces los equipos están listos pero al no tener información clara específica a tiempo porque nada cuesta notificar en tiempo para poder traer a los equipos que van a estar vigilantes en cada jr la improvisación del tribunal sigue siendo un factor trascendental en este escrutinio en este proceso que ellos mismos el tribunal supremo electoral ha embarrado de mucha sociedad sí porque hemos visto que en las anteriores votaciones pues era un ejército prácticamente que nos acompañaba y se nos hace pues extraño que ahora tienen que andar en varias mesas uno en cada mesa de una en distintas mesas es correcto pero ha sido por eso porque no se ha notificado a ningún partido político y a reacción nada más fue que logramos traer un pequeño equipo el día de mañana esperamos estar completos para poder vigilar de verdad este proceso estamos viendo que hay más del doble del partido oficialista la mitad de ellos sin credenciales y nadie ha dicho absolutamente nada ni fiscalía ni la procuraduría ninguna autoridad se ha postulado o ha puesto alguna posición en ese sentido vaya babosada vaya y entonces qué esperan pues a mire ahí están los pobres areneros miren ahí ahí están los pobres areneros lo que les queda esto es lo último que le queda al partido alianza republicana nacionalista esto es lo único que les queda estar a ellos esperando estar estar esperando que les llegue que les llegue la gente y esto es todo a lo que se reduce el partido alianza republicana nacionalista arena bueno y como un plus antes de ir terminando le voy a mostrar lo que acaban de publicar ya que ya se están llevando los actos fúnebres para el sepulcro de el señor alejandro mason y la abogada que me tiene bloqueado ha venido a dar declaraciones vea lo que dijo yo como abogada del caso estoy más interesada y que lleguemos a la verdad de los hechos y no tanto a levantar un morbo social si es importante que contemos lo que ha pasado pero de una manera equilibrada de una manera filtrada es decir tenemos que hacer un análisis técnico jurídico de qué es lo que se puede comunicar a la comunidad y qué cosas no para proteger precisamente el proceso ¿Qué opinión tiene usted licenciada ante el silencio de las autoridades ya que Alejandro murió en poder del estado y hasta este momento no ha habido ninguna comunicación oficial al respecto? para comunicar lo podemos hacer de distintas maneras y una buena manera es con el silencio el silencio comunica muchísimo no hemos visto una piega de condolencias no hemos visto ni un solo pronunciamiento y esto nos dice muchas cosas es un mensaje muy potente para que nos interrumpetemos de la manera que mejor convenga conforme se han ido dando todos los eventos que terminaron en esta tragedia vaya y esto es lo que decía la señora Lucrecia Landaverde donde ya se están llevando a cabo los actos fúnebres para el sepelio de Alejandro Mason y esto es lo que teníamos hasta el momento así que muchísimas gracias a los que estuvieron viendo este video les agradecería mucho que me apoyen con ese poderoso like y que si no se ha suscrito se suscriba a mi canal y nos apoye para llegar a más personas bendiciones y recuerde estamos aquí todos los días con las noticias y con su mañanero bendiciones y como dice el dicho a cada chompipe ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.